qué tal estáis chavales un día más por aquí bienvenidos a todos a un nuevo vídeo y bueno estamos en la semana en la que vamos a dar a cada suscriptor bueno cada no porque si no me quedo pobre al suscriptor con el que yo consiga más visitas en un vídeo le voy a dar 10 euros y este es creo que es el primer vídeo que vais a ver por aquí si queréis enviarme por aquí cositas el correo que tenéis que enviarlo es este así pongo pantea completa para que lo veáis mejor aquí lo estáis viendo este es el correo si me lo veis en instagram no vale tiene que ser ese correo y bueno vamos a ver recuerdos tienen que ser vídeos que no he visto si no reacciona a vuestro vídeo es que ya lo he visto es simple por favor no me petéis a vídeos porque si no el reaccionado es que ya lo he visto sencillo si no lo he visto si no reacciono es que ya he visto el clip y no tiene ningún tipo de sentido así que bueno tenemos por aquí este clip y sé que creo que este clip era de alejandro de gonzalo no lo sé fijo pero bueno lo tengo apuntado y si cuando acabe la semana el servido que más visas tiene pues tengo los 10 euros sencillo sencillo así que vamos a verlo yo no lo he visto lo estábamos lo estuvimos aquí revisando en directo para comprobarlo así que bueno he estado viendo un poco por encima para saber si lo veía pero he visto poco he visto poco espero que no me ganen por 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 no verlo antes recemos y suscríbete si es que te gusta para comprar el vídeo ahora ahora te pongo la pizarra tío ahora te pongo la pizarra y muchas muchas gracias genio ahora te pongo la pizarra muchas gracias tío albertito no es facha pero luego en directos dice arriba arriba españa y arriba una persona que no podemos decir porque si no nos banean bueno bueno pues se contradice se contradice que no veo bien que se la gente se mueve a otro país si tú eres de españa tío paga los impuestos en españa y te están regalando el médico a que cuando vosotros vaya al médico en españa vais gratis al médico pues eso porque los impuestos impuestos que él no paga porque todo lo que gana es en negro es que no tiene sentido es que no tiene sentido no tiene sentido es que es un despropósito de persona yo no voy a irme a otro país para ahorrar dinero tío luego hace un vídeo en el que dice que se va andorra como vertido si tienes razón mejor que irte a andorra es no declarar lo que ganas y ganarlo todo en negro para no pagar impuestos y declararlo haciendo es su verdad es su verdad tú tienes toda la razón si tú eres el mejor estáis esperando suscribiros para cuando grabe el vídeo ahora os pongo la pizarra grande locura que sé que dijiste antes que te iba a suscribir genio y no me gusta andorra tío no me gusta andorra a ver yo sinceramente lo he dicho muchas veces yo no me iría andorra porque aquí está mi familia porque yo vivo con mi novia y porque mi novia por el trabajo que va a tener no podremos ir andorra el trabajo del youtuber es un trabajo que como mucho se hace desde casa y puedes tener tu vivienda donde quieras pero en mi caso yo valoro otras cosas y valoro ganar menos dinero y tener a mi familia cerca y en este caso poder vivir con mi novia porque siempre está la coña de ahora te vas a ir andorra no no yo nunca mire andorra nunca digas nunca pero no a un 99 por ciento nunca mire una pregunta brother no he viajado pero no entiendo una mierda se escucha trabajo como digas tanto albertito un brother digo como una persona normal yo no sé aquí víctor el de tiktok visto parecía más creo no 1900 personas en directo de instagram me de locura te pareces a robinho eso es un genio te pareces a robinho espectacular se me ha quedado pillado el móvil se me ha quedado pillado el móvil chicos es que es mi persona se me ha quedado pillado el móvil y mi persona no me lo puedo creer Ahí está, mira. Yo solamente digo una cosa. Si después de esto en YouTube me quitan el canal, veniros aquí a Twitch y darme dinero con el Prime. Atención a lo que va a decir. A ver, por favor, ahora cuando acabe el directo, ¿vale? Atención, la persona la ha puesto. HP.friki001, niño rata, tu P madre, me cago en todos tus dientes mugrosos. Cell Jr. ahora mismo tiene miedo. Eh, hijo de la gran puta, te voy a bloquear, bro. ¿Por qué es que no para hacerme preguntas? Venga, bloqueado, tío. Todo el puto rato el nimi... Mira que te lo he dicho, bro, eh. Mira que te lo he dicho, tío. Tiene que haber 1800 personas y de 1800 personas tu discapacidad mental es de 1000 grados, tío. ¿Acabo de llamar a Albertito a alguien discapacitado? Tiene que haber 1800 personas y de 1800 personas tu discapacidad mental es de 1000 grados. Acabo de llamar a Albertito a alguien discapacitado. Como veis, el mundo, chavales, verá la mierda. Es que... ¿Qué hacemos aquí? Pero, brother, vamos a ver, bro. Vamos a ver, bro. Vamos a ver, bro. Es que te voy a bloquear ahora mismo desde el ordenador para que no estés mal en mi directo. Me cago en tu familia entera, hijo de la gran puta. Joder, ya no como, tío. Voy a llamar ahora a mi novia y decirle que ya no comemos. Me cago en la hostia, tío. Ahora ya no comemos. Ancel Jr. ya no come, tío. Nada, nada. Que yo cuando reacciono al vídeo ya estoy pensando en el título que le voy a poner. Yo cuando ya estoy reaccionando a esto ya estoy pensando. ¿Qué título le pongo? ¿Qué título le pongo? ¿Qué es lo más gordo que va a decir? Pero es que, tío, es que aquí hay mil cosas. Aquí hay mil cosas. Y en tu raza, hijo de la gran puta. Es que me cago en su puta madre, tío. El retrasado de mierda que tiene que venir aquí al puto directo a insultar, tío. Venga, ha bloqueado que te vas, hijo de puta. Me cago en tu familia. Díselo a tu hermana ahora que Albertito98 te ha insultado. Venga. Definitivamente no como. Venga. Es que mira que se lo he dicho, tío. Mira que se lo he de mala. ¿No va? Ah, tío. Joder, loco, tío. Tío, qué pesado, hermano. De 1.800 personas, mira, bloqueado, tío. Es que voy a ver hasta tu foto. Qué pesado, tío. Míralo. El niño rato. Va muy mal, eh. Va muy mal. Pero bueno, chavales, en teoría, a Albertito le he dicho de todo. A este niño, ¿por qué le ha puesto esto? Como vemos, salta a la mínima. Lo que no entiendo es cómo tiene el límite de insulto tan bajo cuando en YouTube le insultaban. En plan, en un minuto le metían 100 insultos. Le metían 100 insultos. Es que no tiene sentido, tío. No tiene sentido. Ya, ya. Lo de su hermana, en plan lo de... Ahora ya le puedes decir a tu hermana que te ha insultado a Albertito 98. Y luego en otros vídeos dice, no, es que yo no voy de famoso. Venga, adiós. Uno, dos y tres. Adiós del directo. Que te vaya bien, bro. Bloqueado. Oh, qué a gusto me he quedado, tío. Qué a gusto me he quedado, tío. Madre mía, tío. Mira que se lo he dicho. Digo, mira, bro, no vuelvas a decir... A spamear. Madre mía, tío, de verdad. Joder, es que se lo he dicho a... Bro. Bro. Bro, por favor, no seas pesado, tío. Calma, bro, calma, bro. Pero con quién está hablando. Si ya ha vaneado el chaval. Entró ya si vanees al chaval, no puedes... Pero, bro, bro, sí. Hay que contar, por favor. Ahora mismo alguien... Los que estéis en directo es difícil. Pero cuando resuva este vídeo de YouTube, contar las veces que ha dicho bro. No seáis exageros. Contarlas de verdad. Pero si una bravaridad. Mínimo 20, tío, del rato. Bro, 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 bro. Este contexto es real. Bro, este contexto es real, tío. Que es increíble. Va muy lag esto. Ay, Dios mío de mi vida. Qué niño me ha pesado, niño chico. Qué pesado. Venga, va. Bueno. Lamentable. Sinceramente, lamentable. Este clip, lamentable. Bueno. Ya digo. Es que, si vemos esto, podemos pensar de primeras. Vemos esto por YouTube y decimos. Porque este vídeo, ¿cuántas visitas tiene? Este vídeo tiene 18.000 visitas. Vemos esto de primeras y decimos. Hostia, bueno. Es una persona que puede saltar a la mínima. Pero teniendo en cuenta que Albertito es una persona que se dedica a estafar. Que se dedica a crear odio en internet para que le dé repercusión y visitas. Que salte con alguien así de esta forma. Cuando en YouTube recibe miles de insultos en los directos. Miles de insultos en los comentarios. Y en Instagram tendrá petado el MD de insultos. Es un poco raro, ¿no? Yo lo noto. Lo noto que es alta. Es como que no es normal. Que una persona así. Porque a la mínima. A la mínima te diga esto. Tiene que haber 1.800 personas. Y de 1.800 personas tu discapacidad mental es... Es que también manda cojones, ¿eh? Manda cojones. Que Albertito llame a alguien discapacitado mental, tío. Es que es para mear y no echar gota. Mil grados, tío. No tiene sentido. Pero, brother, vamos a ver, bro. Vamos a ver. Suscríbete si es que te gusta comprarme un yate en la bruma. Suscribiros con Prime en Twitch, gente. Pero ¿por qué no lea así el bot? Muchas gracias, Javisun, tío. Un mes de subir del sótano, tío. Pero no sé, lamentable. Vamos a ver, bro. Es que te voy a bloquear ahora mismo desde el ordenador para que no estés más en mi directo. Lamentable. Me cago en tu familia entera, hijo de la gran puta. ¿Veis? Se cagan tu familia de gratis. Bueno. Pues muy bien. Así es Albertito 98. No sé qué título pondría a este vídeo. Pero así es Albertito 98. Una persona espléndida. El que me ha pasado el clip, espero que ganes los 10 euros. Suerte. Y nada más, chavales. Nos vemos.